En lo personal a mi no me gusta la siguiente caricatura, se trata de Ranma y medio, un manga creado por Rumiko Takahashi que apareció en la revista semanal Shoken Sunday Comic del editorial Shogakukan en 1988. Su éxito fue tanto que al año siguiente llegó a la televisión con una adaptación fiel, pero el comienzo de la serie fue malo y para salvarlo tuvieron que brincarse varias historias hasta la aparición de Champú, el cual lo mantuvo, pero solo fueron 18 episodios lo que duraría hasta cancelarlo o dar por concluida la historia. Posteriormente analizaron la serie y realizaron algunos cambios como hacer una animación un poquito más simple y no tan artística, nuevo opening y ending, además de más energía. Así renacería Rano y medio, ni Tot ni Togen, la cual sería un éxito quedando en el primer lugar de las listas de popularidad en la televisión hasta alcanzar 143 episodios para posteriormente llegar a México en el 98 doblada al español. ¿Pero de qué trata Ranma y medio? Bueno, pues resulta que Ranma Saotome y su padre fueron a entrenar artes marciales a China, pero terminan llegando a su sentio por no saber leer chino. Este lugar se encuentra hechizado pues quien caiga a las aguas de unas fosas, las personas se transforman en el último ser que se ahogó ahí, por eso Ranma a partir de ahí cada vez que lo mojan con agua fría se transforma en una doncella y el padre en un panda quien fue de los últimos que cayó en esas fosas de agua. Pero para regresar a su estado original solo tienen que mojarse de nuevo con agua caliente, todo esto y más en los enredos de esta comedia romántica.